Con su venia, presidente. No hay Planeta B y México tiene un compromiso con su gente y con el planeta para descarbonizar nuestra energía hacia el 2050. Es por ello que la bancada naranja está a favor de un futuro con energías limpias y más baratas para las nuevas generaciones, para la niñez y las juventudes. Lo que hoy presentan como reforma Morena y sus aliados, otra vez Fast Track, no es eso. Es por eso que proponemos esta moción de suspensión, en contra de esta reforma que hará que la luz sea más cara y más contaminante para las y los mexicanos. No engañen a la gente, esto no es una reforma en materia de áreas y empresas estratégicas, es una versión 2.0 de su pasada reforma tóxica eléctrica. Y así es, no es la primera vez que ustedes, Morena, intentan aprobar este mal proyecto, como ya lo hicieron hace tres años, pero no se salieron con la suya. La Corte nos dio la razón y logramos detenerlos, porque al querer monopolizar la producción de electricidad, estaban atentando contra los derechos de las personas para un ambiente sano y al acceso a energías asequibles. Pero, aunque la reforma fue invalidada, de facto la CFS se convirtió en un actor monopólico en el mercado en energía, entregando pésimos resultados. Ahí están los datos. Y ahí van de nuevo hoy. A unos pocos meses de la devastación de Otis en Acapulco, a unos días de que el nuevo huracán en la historia de nuestro país azotara en el mismo lugar con John, el mismo día en el que la crisis climática ha generado otro fenómeno climatológico extremo como el huracán Milton, el cuarto más grande del que se tenga registro en la historia, que pasó de tormenta tropical a categoría 5 en sólo 48 horas y ha llevado a la evacuación de millones de personas en los Estados Unidos. Aún así, hoy pretenden aprobar una reforma energética tóxica que profundiza la emergencia climática. En este año, además, que promete ser el más caliente de la historia del planeta, donde hasta hace unos meses la sequía azotaba el territorio, en este año también que acecha a nuevos desplazados climáticos, en este año donde las ciudades cada vez les tiene a sus personas más trabajo para respirar. Esta reforma tiene tres graves problemas por los que debe ser suspendida. Primero, es un intento de constitucionalizar la contrarreforma energética que la Suprema Corte invalidó en el 2019 porque violaba el derecho al medio ambiente y condenaba a los mexicanos a pagar precios más caros por electricidad. Hay una sentencia que debe cumplir esta Cámara, dejen ya de pasarse por el arco del triunfo al Poder Judicial. El que no les guste no quiere decir que no les asista a la legalidad. Dos, también nos condena a incumplir el compromiso de cero emisiones netas de carbono, de descarbonización para el 2050 que ha asumido México con la comunidad internacional, con el acuerdo de París, en la COP, con el acuerdo de Escazú y varios más. Esta reforma tóxica nos sentencia a repetir lo que hemos vivido en el último sexenio, un aumento de la contaminación energética, un lugar de la disminución a la que nos hemos comprometido como país. Con esta reforma para que CFE produzca electricidad con combustóleo de Pemex, condenan a las niñeces a más días sin aire limpio, donde la refinería de Tula envenena el aire de la zona metropolitana del Valle de México o la de Cadereyta en la zona metropolitana de Monterrey. La presidenta Claudia Sheinbaum, que dice tener una formación científica y la ha acreditado, debe demostrarlo creando una nueva política energética que permita a México adaptarse ante la emergencia climática y crear un México sostenible. Tenemos un gran potencial de energías eólicas y Querétaro, por ejemplo, le ha puesto el ejemplo al país. El futuro de México está en las energías limpias y baratas. Y concluyo, presidente, hoy más que nunca necesitamos que el sol que brilla, que el agua que corre y el aire que sopla llenen de energía nuestro país. Muchas gracias.